De acuerdo con las prioridades que estaremos enfatizando en el 2022, hemos planteado estas seis prioridades, Estado de Derecho, Justicia y Seguridad, el Desarrollo Democrático, el Desarrollo Inclusivo, que es algo que hemos puesto sobre la mesa a partir del modelo de Economía de Mercado con Desarrollo Inclusivo, que quiere decir que además de desarrollo económico se requiere ir a la par con desarrollo social y desarrollo ecológico sustentable. También prioridad al contexto laboral, educación y salud, al emprendimiento y a la innovación para lograr la productividad que requerimos en el país. Y finalmente enfatizar a la empresa como un vehículo del cambio, en donde realmente podemos incidir a resolver una gran parte de los desafíos que tenemos en el país. Y por eso estaremos durante el 2022 impulsando estos temas que hemos puesto prioridad y desde luego estaremos trabajando en alinear metas, avances y hacer los ajustes necesarios para lograr que Coparmex siga siendo esa institución líder en la incidencia para lograr el mejor México que todos queremos. Y por eso, recordando lo que hace un año proponíamos para lograr ese mejor México, necesitamos la participación de todos y todas. Y necesitamos estar todos y todas unidos, porque nadie es mejor que todos juntos. Muchas gracias por todo su apoyo en este primer año de la Presidencia Nacional. Gracias. 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 Gracias por ver el video.